Sí, siempre es bueno ganar, siempre es bueno ganar de visitante, y mucho más en esta cancha, me saqué la mufa, yo creo que he venido 4 o 5 veces y no gané nunca. Bueno, hoy me parece que nos llevamos 3 puntos, a mí me da la sensación que por lo hecho en el primer tiempo merecido, más allá que el segundo tiempo fui de vuelta, fue para cualquiera de los dos, podrían haber hecho goles ellos, lo hicimos nosotros, y bueno, hoy estamos festejando. Es decir, un análisis de lo que ha sido este partido en sí. A mí me gustó Atenas, me gustó el primer tiempo, me parece que a un ritmo no muy alto, manejamos la pelota, tuvimos el control de juego, llegamos hasta borde de área, pero no lastimábamos, no inquietábamos con una jugada clara de gol, salvo esa que le quedó a Chocarello ahí a borde de área, que no pudo conectar, y algún cabezazo, ¿no? Y ellos nos inquietaban solamente en las pelotas paradas. Y en el segundo tiempo se hizo un partido más intenso, porque los dos estaban obligados a ganar, los dos buscaban el partido, ¿no? Ellos con los cambios pusieron gente que va mejor para arriba, que hoy fue mejor, Alfonso complicó, Amado cuando entró complicó, se hizo didi vuelta, y en ese didi vuelta hoy tuvimos la derecha nosotros y nos llevamos tres puntos de oro. Importante, tienen dos centrales muy importantes, ¿no? Como Bacaloni. Sí, sí, sí. Nosotros en el arranque arrancamos con un sistema defensivo endeble, donde dejábamos muchas falencias tácticas individuales. Y bueno, nos propusimos entre todos ellos mejorar lo individual, nosotros mejorar lo táctico, ¿no? Metimos un doble cinco más, Pacheco no venía jugando, y me parece que hoy hicimos un partido importante, como fue el domingo contra el municipal de Aérea María, ¿no? Nos fue mucho más favorable que este, y nos fuimos con las manos vacías. Pero son las cosas que tiene el fútbol. Sí, además es un campeonato bastante largo y que nadie regala nada, ¿no? No, y súper parejo, pero lo mismo no tenés que desprenderte, porque ya si quedás muy lejos, después los tiempos se achican, ¿no? Muy competitivo, como ha sido siempre la Liga de Río Cuarto, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios hoy muy contento. Néstor, ¿sufre la falta del torneo Federal B, por ejemplo, Atenas? Y Atenas viene de cachetada en cachetada. Primero sufrimos la decepción de que aparentemente el Federal B no se juega más. Aparentemente, digo, porque nosotros todavía soñamos con esa ilusión, que por ahí, ¿viste cómo es? El Consejo es una caja de sorpresas y por ahí te aparece con alguna resolución que te lleves jugando no sé qué torneo, ¿no? Pero sí se sufrió, fue un golpe duro, una altura de la dirigencia total que mantuvo el cuerpo técnico al 100% y mantuvo el plantel al 100%, ¿no? Así que me parece que eso es bueno. Ahora lo que tenemos es Liga Local, hay que pelear, hay que ser protagonista y, bueno, soñar con un posible torneo nacional en el último semestre. Yo creo que todos los equipos que hoy están bien preparados, se han reforzado bien, todos apuntan a la Liga arriba, ¿no? Hoy sí, hoy sí, porque salvo estudiantes que están jugando Federal A y es más, y tienen un plantel muy competitivo en lo que es Primera Local, estamos todos abocados a la Liga. Los clubes que participaron Federal C no tuvieron la fortuna de llegar a las finales, quedaron con esa pica, entonces hoy están todos abocados a la Liga y se ha hecho un torneo muy atrayente, muy bien la gente, más que me da la sensación que vino mucha gente, no sé, a los que están acostumbrados y me parece que terminaron con el dolor de haber perdido, pero viendo un lindo partido. Gracias.